Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Carnas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Danos el entendimiento y el discernimiento para saberte valorar, para saber profundizar las Escrituras en verdad. Haznos celosos, Señor, de Tu Santa Palabra y Tu Santa Doctrina. Y no permitas que nos callemos la boca. Así los otros se enojen, se ofendan, nos insulten, nos cierren las puertas. Nosotros, Señor, haznos valientes y claros en la doctrina. Y el que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiera es su libertad. Te pido, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento. Te ruego, Señor, por las personas que están escuchando todo esto. Para que también ellos crezcan en Tu Santa Palabra. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con Ezequiel, capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza pues contra Gog. Te haré venir de las extremidades del norte y haré que subas a las montañas de Israel. Romperé en tu mano izquierda tu arco y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Te dejarás caer sobre las montañas de Israel con todo tu ejército y todos los pueblos que vienen contigo. Yo te he destinado como comida de las aves de rapiña, de toda clase de pájaros y de las fieras salvajes. Entonces, rodarás por el suelo en plena campaña. Yo lo digo, palabra de Yahvé. Provocaré un incendio en Magog y entre los habitantes de las islas que viven seguros y sabrán que yo soy Yahvé. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel. No permitiré que se lo profane más. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. La cosa ya llega, dice Yahvé. Ya se va a hacer. Ya llega el día del que hablé. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán. Encenderán dos fogatas y quemarán las armas. Los escudos grandes y chicos. El arco y las flechas. El dardo y la lanza. Los quemarán por siete años. No se le verá trayendo leña recogida. En el campo. No irán a buscarla a los bosques. Porque harán fuego con las armas. Despojarán a los que despojaron. Y saquearán a los que los saquearon. Palabra de Yahvé. Ese día le daré como sepultura a Gog. Un lugar célebre en Israel. El valle de los Avarín. Un valle que está al este del mar. Y cierra el paso a los viajeros. Ahí serán enterrados Gog y todo su ejército y lo llamarán. Valle de Amón Gog. Habrá entonces que purificar el país. El pueblo de Israel les enterrará durante siete meses. Toda la gente del país trabajará en el entierro. Y se sentirán orgullosos de eso. El día en que manifieste mi gloria. Palabra de Yahvé. Pasados los siete meses. Se designarán a algunos hombres. Para que recorran el país. Y entierren a los que quedaron insepultos. Para purificar así la tierra. Recorrerán el país. Y el que vea huesos humanos. Levantará al lado de la pila de piedras. Luego los enterradores los sepultarán en el valle de Amón Gog. Y así el país quedará purificado. Hijo de hombre. Dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes. Júntense. Vengan de todas partes. Y reúnanse para el sacrificio. Palabra de Yahvé. Un gran sacrificio que he preparado a las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros. Beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Bazán. En ese sacrificio que les he preparado. Se les dará grasa sin medida. Y beberán sangre hasta enviragarse. Esto dice Yahvé. En mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro. De hombres selectos y de soldados. Así mostraré mi gloria a las naciones. Quiero que sepan lo que es mi justicia. Y como supe dejar caer mi mano sobre ellas. Entonces y para siempre la casa de Israel sabrá que yo soy Yahvé. Su Dios. Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio. Fue porque pecó contra mí. Le oculté mi rostro porque me fue infiel. Lo entregué en manos de sus enemigos. Y todos murieron a espada. Los traté como lo merecían por sus pecados y sus infidelidades. Y les oculté mi rostro. Por eso esto dice Yahvé. Voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob. Tendré piedad de todo Israel y defenderé celosamente mi santo nombre. Cuando vivan en paz en su país y ya nadie los moleste. Se olvidarán de su tristeza pasada. Y de todas las infidelidades que cometieron contra mí. Los reuniré entre los pueblos y los traeré de vuelta del país de sus enemigos. Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando me manifieste a las naciones paganas. Ya no les ocultaré mi rostro. Sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo de Israel. Palabra de Yahvé. Ezequiel capítulo 40. Era el comienzo del año vigésimo quinto de nuestro exilio. El 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó. Mediante visiones divinas me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una ciudad. Me llevó allá y vi a la entrada y a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo, hijo de hombre, mira bien. Escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa la separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llevaba a los seis codos de largo. Midió esa construcción una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que mira al oriente. Subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Me dio una vara de profundidad. Cada una de esas piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares se separaban a las piezas. Tenían cinco codos de espesor. El umbral del pórtico que miraba al oriente al lado del vestíbulo tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico que daba al interior ocho codos. Su pilar medía dos. En ese pórtico del este había tres piezas a cada lado, todas de la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico, diez codos. El pórtico como tal medía trece codos de largo. Las piezas medían seis codos a cada lado y frente a cada una había balaustrada de un codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a la otra, veinticinco codos. Midió el vestíbulo que llegaba a veinte codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior había cincuenta codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También las había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar al patio interior. Ahí se había dispuesto treinta salas y un embaldodazo daba la vuelta al patio. Ese embaldodazo se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta el exterior había cien codos. Esto era parte para el este. Al norte midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las seis piezas repartidas a ambos lados. Los pilares y el vestíbulo tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de cincuenta codos y profundidad de veinticinco. Las ventanas, el vestíbulo a las palmas tenían la misma dirección que las del pórtico del este. Se llegaba a ellas por siete escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a la que miraba al este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró cien codos. Me condujo entonces al sur y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes a lo ancho del pórtico. Eran cincuenta codos y su profundidad de veinticinco. Se llegaba al vestíbulo por siete peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo al otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico sur. Medía cien codos de una puerta a otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenían las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y sus vestíbulos tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas alrededor. El largo del pórtico era de cincuenta codos y su ancho de veinticinco. Lo rodeaba el vestíbulo de veinte codos de largo y cinco de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior. Las palmas adornaban los pilares y se llegaba a él por ocho escalones. Me llevó al patio interior por el este y midió el pórtico. Tenían las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenía ventanas en su derredor. Su ancho era de cincuenta codos y su profundidad de veinticinco. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por ocho escalones. Me hizo volver por la entrada norte y encontró la misma medida. La entrada tenía sus piezas, sus pilares, sus vestíbulos con ventanas en derredor. Su largo era de cincuenta codos y su ancho de veinticinco. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Ahí se llevaba las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había dos mesas a un lado y dos al otro para degollar las víctimas para el holocausto. Las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior saliendo del norte había dos meses a un lado y dos a otro. De este modo había cuatro mesas en el interior y cuatro en el exterior de la puerta. O sea, ocho mesas sobre las cuales se degollaban las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra tallada con un codo y medio de largo, de uno y medio de ancho y de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para el holocausto y los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenían un borde sobresaliente de una palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Había ahí dos salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo, La sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que prestan sus servicios a la casa. La casa que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicios en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio. Era cuadrado de cien codos de largo y cien de ancho. El altar estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares. Cinco codos, tanto a un lado como al otro. El ancho de la puerta era de catorce codos y sus lados de tres codos. El vestíbulo tenía veinte codos de ancho y doce profundidad. Se llegaba a él por diez peldaños. Cerca de los pilares había dos columnas, una a cada lado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, hoy solo voy a tocar un punto que está en el capítulo treinta y nueve, versículo siete. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel. No permitiré que lo profanen más. Hoy acabo de tener una experiencia con un amigo mío. Se hizo protestante y durante mucho tiempo estuvo debatiendo conmigo. Y uno a uno le fui tumbando sus doctrinas. Incluso otra gente que seguía los debates le decían ya acéptalo. Te lo está demostrando con la Biblia. ¿Qué más quieres? Y esta persona llegó al punto de decir que prefería irse al infierno que hacerse católico. Palabras fuertes. Pero así está envenenada la mente de los protestantes. Después se empezó a borrar mensajes. Después me quitó de amigo. Y por último me bloqueó completamente. Yo lo dejaba en paz. Pero cada que ponían algo contra la iglesia o contra la doctrina. Pues yo tenía que responder. No podemos permitir que profanen más la iglesia católica. La doctrina de Cristo. Y que sigan envenenando a más católicos ignorantes que no conocen su fe. No lo podemos permitir. Que nos hagan lo que nos hagan. Que nos insulten como nos insulten. No lo debemos permitir. A mí he tenido muchos debates con incluso pastores. Y no les tengan miedo. No conocen de las escrituras. Se saben dos, tres puntos. Pero hasta ahí. Los temas más importantes. Tienen dos, tres argumentos. Y se les acaban. Y no hay más. No tienen más. No les tengan miedo. Y son tan, tan enemigos de la verdad. Tan enemigos de la sinceridad. Que cuando les respondes. Llegan a un punto que te borran tus comentarios. Les encanta profanar. Les encanta divulgar. Les encanta regar sus doctrinas. Malas e equivocadas. Pero cuando haga un católico. Que se sepa defender. Y les tumbe sus doctrinas. Son cobardes. Borran los mensajes para que no se vean. Yo me pregunto. Si tan seguros están de su doctrina. Si tan seguros están de tener la verdad. Para qué tomarse el tiempo de borrar los comentarios. Yo jamás he borrado un solo comentario. De todo lo que me han puesto. Así me insulten y me ofendan. Jamás he bloqueado a nadie. Jamás he sacado a nadie de mis amigos. Jamás. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que creo. Porque yo estoy seguro de la verdad. Y pongan lo que pongan. No me siento amenazado. Porque yo estoy seguro que la palabra de Dios. Tiene más poder que todos esos difamadores. Entonces no hay nada que temer. Pero cuando te sientes atentado. Cuando te sientes amenazado. Tienes que acudir a la cobardía. O enfrentarte con la verdad. Hoy quisiera que nos quedáramos con esto. No permitiremos que lo profanen más. Se acabó el tiempo. Donde el católico se queda cobardado y callado. Cuando haya católicos que defiendan la doctrina. En verdad. Que prediquen de verdad. Se acabarán los protestantes. Pero mientras haya católicos. Incluso dentro del clero. Ay que hagan lo que quieran. Dios es amor. Dios es misericordia. Seguirá habiendo protestantes. Que seguirán engañando a católicos ignorantes. Y seguirán viviendo. Católicos ignorantes. Que después los hacen enemigos de la iglesia. La Biblia. Jesucristo. San Pablo. San Pedro. Eran tajantes. Santiago. Ya llegaremos a la carta de Santiago. Y verán. Tito. Tito dice. A esos. Hay que callarles la boca. Pero mientras haya. Pastores. Pastores de profesión. Pastores de sentimientos. Pastores sin ese celo por la iglesia. Incluso católicos laicos. Seguirán prosperando. No solo habiendo. Seguirán prosperando los protestantes. Pero como dice aquí. Ya basta. Bueno. Eso lo digo yo. No permitiré. Que lo profanen. Más. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Y la paz del señor. ¡Gracias!